¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión les traigo otro book haul. Y sé que hace muchísimo tiempo que no les traía un book haul. Estaba checando los videos del canal y el último que les traje fue en noviembre del año pasado. Entonces estoy un poco oxidada con esto de los book hauls y cuando me di cuenta ya tenía más de 40 libros que mostrarles. En fin, estoy muy emocionada por comenzar a enseñarles los libros que he conseguido de diciembre del año pasado a este mes de abril. Pero antes quiero agradecerles a todas las personas que me siguieron en Vic. Traté de darles follow back a todos, pero si se me pasó alguno háganmelo saber aquí abajo en los comentarios o por Twitter para seguirlos de vuelta. Y para los que no saben de lo que estoy hablando, aprovecho para contarles que hace poco comencé a usar Vic, que es una red social para lectores y ahorita es como que mi novedad porque tiene una función que me encanta y es que puedes actualizar la página del libro que estás leyendo y poner cómo te sientes en ese preciso momento con un emoji. Y está bien padre porque ahora muchos de ustedes tienen Vic también y me entretengo demasiado viendo sus actualizaciones con emojis. Así que si se hacen un perfil de Vic, tienen que pasármelo para ver lo que están leyendo. Créanme que así he encontrado muchísimas lecturas nuevas y recomendaciones. Yo aquí abajo en el doble y no les voy a dejar mi perfil. Síganme por ahí si les interesa saber lo que estoy leyendo en el momento en que lo estoy leyendo. Y espero no hartarlos con esta red social, pero es que creo que es importante que apoyemos estos proyectos que unen lectores. Así que sí, recuerden pasarme su perfil si se hacen uno. Y ahora comencemos con el book haul. Los primeros libros que les voy a mostrar son los grandes, que son los más hermosos. Y comenzamos por mi adquisición más reciente, que es el Hamilton, o como realmente se llama, Hamilton The Revolution. Este libro me lo regaló Raúl Duarte, llegó por Amazon y vino con esta notita que dice Look around, look around, how lucky we are to be alive right now. Clau, enjoy your Hamilton de Raúl Duarte. Este libro es hermoso, es todo lo que siempre soñé. Y yo iba a tener la oportunidad de comprarlo hasta dentro de uno o dos meses, pero me llegó de sorpresa y grito de la emoción, casi lloro. Mi mamá está testigo. El libro viene con las letras de las canciones, con anotaciones del mismo Lin-Manuel Miranda. Viene con imágenes, con fotografías, con diseños, con la historia de cómo empecé el musical. Viene con muchísimas cosas y en verdad que es un sueño. Luego tengo la edición ilustrada de Harry Potter por J.K. Rowling y Jim Kay. Y esta también es preciosa, solo mírenla. Esta la conseguí en Book Up y desde que la tengo no he dejado de ojearla. Aquí les muestro algunas de las ilustraciones. Yo estoy súper emocionada de que vayan a estar sacando un libro ilustrado de Harry Potter por año y será glorioso. Luego tengo esta hermosa edición del Principito que me la regaló Abril en el Secret Santa de Booktubers que tuvimos en diciembre. Y yo apenas lo estoy mostrando. Aquí también tengo la cartita que me dio. Muchísimas gracias Abril, ya sabes que me encantó, ya te había agradecido. Y pues sí, todo el mundo sabe que hago con locura y pasión del Principito. Y estoy comenzando a coleccionar ejemplares de este libro. Así que este se añade a mi colección y soy la más feliz. Luego está Percy Jackson Greek Heroes que está súper pesado este libro. Y es como el libro de Percy Jackson Greek Gods que les había enseñado ya en otro haul. En el otro libro Percy nos contaba las historias de los dioses y ahora nos está contando la historia de los héroes griegos. Y ya saben que Percy es súper gracioso, entonces no muero de ganas por leerlo. Luego tengo este libro de Harry Potter que no es para leerse, sino para colorear. Y se los quise enseñar porque me lo trajo mi esposa Raisa de su viaje a Londres y lo amo con todo mi corazón. Y sí, tal vez pronto empiece a colorearlo. El problema es que no tengo tanto material para colorear, pero eso se arregla. También les quiero enseñar el artbook de Corazón de Melón, que para los que no saben, yo juego Corazón de Melón. Y para los que no saben ni siquiera qué es, básicamente es un juego en línea donde tú eres la protagonista y tienes que conquistar a uno de los chicos que aparecen en el juego. Y lo empecé a jugar desde hace muchísimos años, pero los capítulos siguen saliendo. Entonces yo sigo jugando y este artbook tiene como que las biografías de los personajes, las ilustraciones. De verdad que desde hace bastantes años lo quería y aquí está ahora. Se acabaron los libros grandes y siguen los libros en inglés que he comprado últimamente. Y empezamos por la trilogía de Captain Prince por C.S. Packard. El primer libro es Captain Prince. Luego tenemos Princess Gambit. Y el tercer libro que es King's Rising. Esta trilogía ya la leí y me encantó. Ya les hablé de ella en el Book Tech de Hamilton. Y ya les voy a hablar más a fondo de ella en el Grab Up de Marzo. Esperen la reseña porque como ya les comenté, tiene algunas escenas que no creo que sean del agrado de todos. Los libros que siguen los conseguí en Book Up. Y comenzamos por... Lady Midnight por Cassandra Clare. Que era uno de mis libros más anticipados del año. Y obviamente ya lo leí. Y también tendrán que esperar al Grab Up de Marzo para que les cuente lo que opiné y de qué se trata. Pero les puedo resumir que me gustó. Y sí, ya quiero hablarles de él más a fondo. Ahí también conseguí este bello box set de los orígenes. Y voy a sacar los libros para que puedan verlos mejor. Tenemos Ángel Mecánico con Will Herondale en la portada. También está Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. Por si no lo saben, decidieron renovar las portadas hace poco. Y yo no pude editar comprarlas. Así que sí, estoy enamorada. También tenemos The Winner's Course y The Winner's Crime por Mary Bukowski. Estos libros ya los leí. Creo que de este ya les hablé en el Grab Up de diciembre del año pasado. Y de este apenas les voy a hablar en el Grab Up de abril. O sea, todavía falta un poco. Pero me gustaron muchísimo. Y estoy muy ansiosa por contarles más o menos cómo ha progresado la historia. Y qué ha pasado. También pedí Mod Bane de Tyrone Fisher. Este libro lo leí en julio del 2014. Y tengo reseña en el Grab Up de ese mes. Cuando lo leí lo tenía en digital, pero me gustó muchísimo. Y yo soy de esas que si leí un libro en digital y me gustó, eventualmente lo voy a conseguir en físico. Y aquí está. Luego pedí A Monster Cuts por Patrick Ness. De este libro tengo reseña también en mi Grab Up de junio del 2014. Y lo amo con todo mi corazón. Luego está The Siren por Kirakas, que es una de mis lecturas más recientes. Pueden encontrar su reseña en el Grab Up de febrero. Y por último en Book Up conseguí Hopeless por Colleen Hoover. Ustedes saben que yo adoro los libros de Colleen Hoover. Me gustaban más antes que ahora. Y Hopeless es uno de mis favoritos por la autora. Y tampoco lo tenía en físico y ya lo conseguí. Sigue los envíos de Penguin Random House. Y primero les quiero mostrar esta caja que me mandaron hace poquito. De hecho hace como dos o tres días. Y no les voy a mentir, ya la abrí, pero quise guardarla. Y tachatán, tachán. Viene muy bonito empacado este libro que se llama Maestra. No tengo mucho que decirles sobre este libro porque es una novedad de la que no había escuchado. Por mientras les adelanto que en la etiqueta dice Un mundo dominado por el lujo y el sexo. Luego tenemos Vida y Muerte que del otro lado es Crepúsculo. Y pues esta es una edición especial por los 10 años cumplidos de la novela. En la que Stephenie Meyer decidió celebrar sacando una historia nueva invirtiendo el sexo de los protagonistas. O más bien de todos los personajes. Ahora el vampiro es la mujer y el humano es el hombre. Y es un poco confuso. Yo ya lo leí. Les voy a hablar de él también en mi grab-up de marzo. Ya sé que de todo les voy a hablar en el grab-up de marzo. Pero ese mes lo leí así que no podemos hacer nada. Pero sí, es interesante. Aunque no lo considero muy novedoso. Ya luego les voy a contar por qué. Luego les pedí La Iliada de Homero. Que esta yo la leí cuando estaba más pequeña. Y leí una versión como para secundaria. Así mucho más cortita de lo que realmente es. Y quiso volver a leerla porque hace poco leí La Canción de Aquiles. Que es una historia basada en La Iliada. Pero desde el punto de vista de Patroclo. Y sí, el punto es que quedé obsesionada con la historia de Aquiles. Y por eso quiero leer este libro. También me enviaron esta edición totalmente hermosa. De Orgullo y Perjuicio por Jane Austen. Y estoy enamorada. Miren qué preciosa es. Me da risa porque mi mamá se emocionó mucho cuando la vio. Y ahora, obviamente, me la quiere robar. Tenemos también Una Llama entre Cenizas por Zabatajir o Tahir. No sé cómo se pronuncia. Esta es una novedad muy, muy, muy popular en la comunidad en inglés. Y ya la tradujeron en español. Y definitivamente la quiero leer muy pronto. Porque realmente dicen que está buenísima. Luego tengo Noches Blancas de John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle. Y estoy contenta porque este es el único libro que me faltaba tener de John Green. No soy la mayor fan de John Green. Pero sí quiero tener sus libros y ya pues espero leerlo. No, yo creo que lo voy a leer como hasta invierno, la verdad. Y por último les pedí Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Este libro muero de ganas por leerlo y al fin lo tengo en mis manitas. Realmente me han dicho cosas muy buenas de él. Y en sí es una novela muy aclamada. Luego tengo libros que me dieron en la fil Guadalajara los mismos autores. Y están dedicados y son súper especiales para mí. Y Elizabeth Elberg me dio From and Prejudice y Revenge of the Girl with the Great Personality. Estos dos libros aún no los traducen al español. Y ella de hermosa me los trajo para que yo pudiera leerlos y la amo. Elizabeth Elberg es un amor. Y Javier Ruescas me obsequió pulsaciones que muero de ganas por leerlo. Y este loco escribió con francés Miralles. Y también me dio y dedicó Electro y Ahora. Luego tengo algunos regalitos por parte de ustedes. Y primero les voy a mostrar The Infinite Sea por Rick Denzi. Este es el segundo libro de la quinta ola. Y yo tengo la quinta ola desde hace muchísimo tiempo. Y me ponía de excusa que no lo leía porque aún no compraba el segundo libro. Y Tona me hizo el favor de regalármelo. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero ya leer esa saga pronto porque ya me enteré que ya salió el tercer libro. Y Tona también me regaló Esther Sabob por Marisa Mayer. Que es el único libro que me faltaba en las Crónicas Lunares. Y para los que no saben de qué se trata este libro. Básicamente son historias cortas de todos los personajes. Y al final nos dan el tan ansiado epílogo de Winter. Así que estoy súper feliz por tenerlo. Y ya lo quiero leer. Muchísimas, muchísimas gracias Tona. Luego Néstor me regaló The Skies Everywhere por Yandy Nelson. Este me lo dio en la filet. Y él ya me había anticipado que me quería llevar un libro. Pero no me esperaba para nada que me fuera a dar uno que realmente tenía muchísimas ganas de leer. Así que millones y millones de gracias Néstor. Tú sabes lo mucho que amo Yandy Nelson. Y por último Manuel me regaló este libro que se llama Legacy. Que está precioso. Y ya quiero saber de qué se trata. Mil, mil, mil gracias Manuel. Y de nuevo aprovecho para decirles que cuando nos veamos en ferias. De verdad, de verdad, de verdad. No tienen que llevarme ningún regalito. Yo me conformo con conocerlos y abrazarlos. Y platicar aunque sea un poquito. Pero me da mucha pena que me den regalitos. Claro que lo aprecio muchísimo. Y de verdad se me hace increíble que piensen en mí para estos detalles. Pero no es necesario. Yo solamente quiero conocerlos y abrazarlos. Luego Editorial SM me envió Enredados por Laura García Arroyo. Esta es una novedad a la que le están apuntando muchísimo. Y a mí me da bastante curiosidad. Editorial Océano me envió. Éramos mentirosos por Ilocard. Este libro ya lo leí. Tengo reseña de él en el wrap up de julio del 2014. Por si les interesa saber lo que opiné de él. Y lo voy a estar regalando en el YouNow que voy a hacer este miércoles 27 de abril. Para que estén al pendiente de mi Twitter y mi Facebook. Para que les diga la hora. Y los demás libros que voy a estar regalando en esa transmisión de YouNow. Luego mis amigos de B&R me enviaron. Cres por Marisa Mayer en español. Que es el tercer libro de las crónicas lunares. Y es la novedad hasta ahorita de esta saga. Y también lo voy a estar regalando en mi transmisión de YouNow del 27 de abril. Para que estén al pendiente. Porque yo ya tengo toda la saga en inglés. Y pensé que sería bonito regalárselo a uno de ustedes. Y por último vamos con los envíos de Editorial Planeta. Y el primero que voy a enseñarles es. Este que se llama El guante de cobre. Por Cassandra Clary Joddy Black. Es la segunda parte de Magisterium. Que creo que en español le pusieron la prueba de hierro. Y yo los estoy leyendo en inglés. Así que adivinen qué. Esta copia también la voy a estar regalando. En mi transmisión de YouNow de ese miércoles. Así que sí. Estén atentos de verdad. Para que sepan la hora. Y que no se pierdan estos premios. Planeta me envió también. El mundo y maquinario de Carrie Smith. Que es la misma autora de Destroza este diario. Y no sé bien de qué se trata. Pero también ha de ser de explotar tu creatividad. Sí. Estoy viendo que es más que nada para que tú vayas rellenando el libro. Y de verdad me gustan muchísimo los libros de Carrie Smith. Cuando lo empiece a llenar haré un video para que ustedes puedan ver cómo es. Y por último tengo. El chico de las estrellas de Chris Pueyo. Y estoy súper, súper, súper emocionada de tener este libro en mis manitas. Porque desde que vi que se publicó en España. Morí de ganas por leerlo. Y es de esos libros que sé que voy a leer pronto. Porque también sé que me va a encantar. ¡Ebreca! Al fin terminé de grabar este book haul. No les voy a mentir. Estuvo un poco pesado. Pero me divertí bastante. Y sí me quiero disculpar por haber mostrado los libros muy rápido. Pero como pueden ver el video ya es demasiado largo. Imagínense si me hubiera extendido con cada libro. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Y que hayan encontrado algún libro que les interese de todos los que mostré. Y si fue, síganos a ver aquí abajo en los comentarios. Y creo que eso ya es todo. Ya saben que al final del video trataré de apilar los libros. Y triunfaré. Porque la vez pasada triunfé. Por lo general fracaso. Pero la vez pasada lo logré. Y ya no me queda más que decir. Solamente que les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! Voy a hacer algo de trampa aquí. Porque no voy a agarrar los libros grandes. Y no porque sean más pesados. Sino porque no quiero que se lastimen esos libros. Y no es que los quiera más que los otros libros. Pero tal vez sí los quiera más. O tal vez es que son muy hermosos. Y no quiero que se lastimen. En fin, vamos a hacerlo con los libros que tengo aquí a la mano. Y ojalá que pueda lograr la torre de libros. Voy a agarrarlos de acá primero. Para luego no estar batallando. ¡Oh por Dios! No, 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 no he terminado. Creo que ya fui enterrada. No te voy para aquí. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Perdí! Perdí antes de poder siquiera terminarla.